Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito. No tengo quien me lo riegue, y lo tengo muy sequito. Maestra, cómo me gustaría que usted fuera un pajarito, y que estuviera usted en una rama de un árbol, cantando más o menos a dos metros y medio de altura. Para deleitarse con mis perinos. No, para bajarla de un resorterazo, maestra. ¡Bravo! A la escuelita de porte vamos a ir, todos nos vamos a divertir. A lo maldito, a lo maldito, que es la mar de Rebonito. Pero nunca les vamos a poner, la maestra canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan, están por el lado, nos dejan la cabeza como baraco. El señor Patiño nos quiere retrobar, pero en su intento no va a pasar muy mal. A la escuelita de porte vamos a ir, todos nos vamos a divertir. ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! ¡Que se volviera con gritos de burro! Este niño pico se llama Carlito, él es Poncho y Chico, él es Procurrito. Esta es la Ritana y esta es Pamela, esta niña es Gola y esta es mi abuela. Aquí viene Lituya y la trasola, presentes a Bordoño y a Gabito, también a la escuelita de porte vamos a ir. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito. No tengo quien me lo riegue, por eso está sequito. ¿Qué pasó, mis aventureras? ¿Qué han ido con Pachucote? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando y cansando de la astronomía. ¿Están haciendo la historia de la astronomía? ¿Y cómo es la historia de la astronomía? Ay, pues muy difícil. ¿Por qué es difícil? La astronomía es lo más fácil que hay. La astronomía es más fácil que pegarle una borracha en Navidad. Pues no te creas, Jorgito. Fíjate que, no sé yo, ¿qué hay detrás de la luna, Jorgito? Pues, ¿qué hay detrás de la luna? ¡El ropero, tonta! ¿Qué hay detrás del sol? Pues, el águila, baboso. A ver, ¿y cómo duerman los astronautas en las naves espaciales? Pues, ¿cómo van a dormir? ¿Cómo? Con los ojos cerrados, tonta. Oye, oye, a ver si sabes qué son los asteroides. Son los que toma esta muchacha. La muchacha está la Soraya Jiménez para ganar las olimpiadas. ¡Ah! ¡Son asteroides! ¡Ay, chile una palabrita, no altera el producto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¿Por qué es que me ayudezco, Jorgito? Me voy para hacerles creer que llego tarde. Tan bonita y tan babosa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor Patrillo! ¿Dónde está Jorge? ¡Hola! ¡Esos cuerpos celestiales! ¡Ya llegó su astrónomo! ¿Dónde está? La niña mercuriana. Mira nada más. Esta le levanta luego la temperatura con el mercurio. Esta es la venusina. ¿Por qué? Dice que tiene pompas del otro mundo. La terrícola. Mira nada más las uñas, como tiene tierra. La marciana. La marciana, porque parece un monstruo de dos cabezas. Y tú eres la Neptunota. ¿Yo por qué? Porque tiene muchos lunares, tú tienes muchos lunares. ¡La Saturnina! ¿Por qué? Por los anillotes que tienes. Y mira la Plutoniana. ¡Es de Plutón! ¡Ay, caray! ¡No me había fijado! La osa mayor, ¿cómo está usted? ¡Séptate! Aunque es muy interplanetario, ¿no? ¡Es usted un cínico! ¡Ay, no lo había visto! ¿Cómo está la Vía Láctea? ¿La Vía Láctea por qué? Porque me saca de onda con esos acos de colores. ¡La cerilla es lo que le voy a sacar! ¿Por qué llegó tarde? ¿Eh? ¿Que por qué llegó tarde? Es que me entretuve. Anduve por todas las farmacias buscando y no encontré. ¿Qué? Andaba yo buscando un frasco de frecuencia. ¿Qué es eso? Pues, eso es lo que conocemos como cerebro. ¡No, baboso! ¿Qué es eso de frecuencia? Ah, pues no sé. Lo digo que no hay en ninguna parte, maestro. ¿Y para qué la querías? Pues, no sé, pero a mí mi netita me dijo, lávate los dientes con frecuencia. Y no hay. ¡Ay, no hay, no hay! ¡Presca! ¡Ay, no hay, no hay! ¡Mire, con frecuencia le voy a reventar el cerebro! ¿Trajo la tarea de astronomía? Sí, la traje. ¡Sonó hueco! Anoche me desvelé. Andaba yo mirando a las estrellas para hacer mi tarea de astronomía. Y no saben cómo me acordé de la maestra Canuta. Porque anoche, ¿qué creen? ¿Había luna vieja? ¿Así eso qué tiene que ver? Porque luna nueva, luna vieja, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, cuarto... Y había luna vieja. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Pues que la vi, la luna vieja, y me acordé de usted que es una vieja lunática. ¿Cómo se acabe a decirme vieja lunática? Lunática su abuela, que está llena de gran derechos. ¡Ay, qué peor le dijo a mi abuelín! ¡Ay, qué clave, nada! Pues un chascarillo, usted no aguanta nada, maestra. ¿Usted qué se va a parecer a la luna, hombre, por... ¡Claro que no! No se puede parecer a la maestra Canuta a la luna en nada. ¡Claro que no! Porque la luna ya fue pisada por el hombre. Y usted todavía es solterón, hombre. ¿Eh? ¿A qué le gusta ver estrellas? ¿Qué le parece esta? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Puente! ¡Ya, Jorge, levántate de allí, eh, por favor, eh! ¡No se se mueve! ¡Espérese, le estoy hablando! ¡Oígame! ¿Qué no me oye? ¿Qué no me oye? ¿Cómo está haciendo el payaso allí? ¡Chist! ¡Levántate! ¡Niño! ¡Ándale! ¡Todo el maestro! ¡Ya, Jorgito, no estás jugando! ¡A estudiar, ándale! ¡Ora sí lo sacó de órbita, maestra! ¡La van a acusar de crueldad en la Sociedad Protectora de Animales! ¡Pero si yo nada más, Lissian! ¡Ay! ¡Ya lo remató otra vez! ¡Ya lo dejó como el borrego nábató, idiota! ¡Mira, qué más! ¡Vamos a la dirección a pedir ayuda! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Denmediato! ¡Venga, Jorgito, Jorgito, Jorgito! ¡Pues yo! ¡Yo me voy a sacrificar y le voy a dar respiración de boca a boca! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, maestra? ¡Ya aparece, hombre! ¡Me estaba haciendo desmayado! Porque no quiero que los maestros escuchen lo que verdaderamente me pasó. Me pasó algo increíble, increíble. Es que no sé si contárselo, se pueden impresionar mucho. ¿Qué es grueso lo que les voy a aventar? ¿Lo aguantan, muchachas? ¡Ahí les va! Anoche estaba viendo las estrellas. Cuando de reponto... ¿De reponto? Cuando de pronto... De unas montañas que estaban en lontaranza, salió una luz. ¿Vieron la luz? ¡Sí! Si no había ninguna luz ahorita. Yo sí la vi porque yo estaba ahí en la noche viendo y de las montañas salió... ¿Otra vez? No, una vez. Te estoy diciendo para que veas la dirección de la luz. ¿Y quién creen que era? ¿Quién? ¿Quién creen que era? ¡Quién! ¡Ven tú, ven! ¡Ven! 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 ¡Venme, que me estoy concentrando! ¡Que es dramático lo que me estoy concentrando! ¡Ay, cuéntalo, mierda! ¡Era un palatillo volador! ¡Era un palatillo volador! ¡Era un palatillo volador! Porque salió volando de las montañotas y... Y se fue a estellar en lontaranza. O sea, en los tiraderos basureros de Pluyehualco. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Salieron verduras, cáscaras de huevo, todo así. ¿Cómo creen que... Entonces yo fui porque soy curioso. Curioso soy. Y entonces fui. Y ahí estaba. ¡Ahí estaba! ¿Qué? La puerta de Alcalá. ¡No, no, no! ¡El platillo volador! ¡Ah! Que ya no te estés fumando esos cigarros de tu papá. ¡No fume nada! ¡No seas tonta, Lola! ¡No fume nada! Estoy hablando en serio de un platillo volador. Estrellado. Echaba humo. Echaba chispa. Y de repente... ¿Con jabón? Estrellado. En una nave duran huevos, por Dios. Y de repente... En una puerta. Que le echa un aceite. ¿Les cuento o no les cuento? ¡Sí! Y que no sale nada. Y se abrió otra puerta. Y tampoco salió nada. Y de repente, por la parte de arriba... Salió uno como periscopio. Creo que era un periscopio, pero no era así. Yo creo que era un ojo como de observación. ¡Ey, compañito! Pero que yo estaba escondido. ¿El compañito no era? Era un ojo de observación. Y yo estaba escondido y no me vio. Y entonces... Se abrió otra puerta en medio de las dos puertitas. Sí. Y salió un extraterrestre. ¡No! Todo descuajeringado del chorrito. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Joljito! ¿Era un extraterrestre, Joljito? ¡Era un extraterrestre! ¡Ah! ¿Y cómo era? Pues mira... Tenía dos chichones aquí en la cabeza. Sí, sí. ¿Era, era, era flaquito? Sí. ¿Estaba cachetón? ¡Cachetoncísimo! Sí. Y entonces empezó a avanzar. Y caminaba como arrastrando una cosa larga, larga, larga. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Era como un gusanote, pero no tenía piernas. ¡Ay, no fue que, no fue que, no fue que, no fue que... Y se arrastraba, se arrastraba. Y de repente, se paró. Y de los 50 centímetros, se arrastraba ya como 70. Y se brillaron dos luces. Eran los ojos del marcianito. Sí, y hablaba un idioma muy extraño. Chaparrito, raro y mal hecho. ¿No era don Margarito? ¿Qué Margarito? ¡Hablando en serio! ¡Ay, Jorgito! ¿Qué? ¡Qué esencia! ¿Qué? ¡Qué esencia! ¡Eti von Korn! ¡Eti von Korn! ¡Eti von Korn! ¡Ay, a lo mejor quería que fueras a ver su película! ¡No seas mensa! Esto es insercioso, estoy hablando de algo que fue real. ¡Me pasó! ¡En serio! Y entonces de repente, le salió una cosa de ahí adentro, y era como una mano, pero no era mano. Entonces hacía, y hacía señas con la mano. ¡Jorgito! ¿Entonces te pintó caracolitos marcianos? ¡No, tonta! Es que hacía así, pero traía algo en la mano. ¿Qué traía, Jorgito? Traía un brazalete aquí en la mano, que no era mano. ¡Había un brazalete! Y me decía... ¡Ah! ¡Así te desearon! ¡¿Con esta mano?! Sí, y entonces decía, entonces se lo quité. ¿Sí? Y de repente se lo quité. ¿Qué chupiris? No, sí chupiris. ¡Desapareció! ¡Desapareció el marcianito en frente de mis propios ojos que están mirando que se han de comer los gusanos, para que no juegues tú! ¡Che! ¡Che! Para mí el guamazo que te dio la canuta te dejó medirota, ¿eh? Porque ya está desgirando, nene. ¿No me crees? ¡No! ¿Quieren ver el brazalete? ¡Sí! ¡A ver! Pero luego ustedes me enseñan sus joyitas. ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¿Esa te sacó una caja de cereal? ¡No seas tonto! ¡Es de verdad! Ay, para mí que ese marcian era como judicial o guarura. ¿Por qué? Fue el brazalete... ¡Ese, yo te lo atasco! ¿Qué? ¿Qué? Creo que lo eran en el tafco, ¿no? ¡Ay, lo ven en el tafco! ¡No! ¡No me quieren creer, de verdad! ¡Esto me pasó! ¡Es real! Entonces, de repente, se oyó un ruido rarísimo y aparecieron dos hombres de negro. ¿De durazo? No, ¿cuál durazo, babosa? Estoy hablando de dos hombres de negro, no del negro durazo. Con unas armas, con unas armas extrañas. A mí se me hace que eran los de la funeraria. No, ¿qué funeraria? No me quieren creer. Y me dijeron... Brazalete, brazalete. Ah, ¿te llamas brazalete tú? No, me decía yo, decía... Y me empezaron a perseguir los hombres de negro por todo el basurero de Trujegualco. Y yo empecé a correr, echó la mocha, y atravesé unas montañotas de basura y otras montañototas. Unas montañas, sí, muero, pero gigantes las montañas. Luego unos montcitos y un llano plan. Sí. Y cuando estaban a punto de agarrarme los hombres de negro... ¿Qué? Me pongo el brazalete. Sí. Y que le aprieto aquí el brazalete... Y que aparecía aquí fuera de la escuela. De verdad, de verdad, de verdad. No me lo estoy choreando, de verdad. No, no. ¿No me quieren creer? No. ¿En serio no me creen? No. Muy bien, pues si quieren puedo desaparecer para que me crean. Ay, no, no, no. En serio, es mágico, es extraterrestre, es algo increíble. No, no, no. No, 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 no. Ok, me voy a desaparecer. Se puede que me desaparecen. ¡No, no, no! ¡Desaparecí! ¡Corte! ¡Corte! En otro rollo, madre Yo le di un sacón de onda al lado al Ramones ahorita Pero de repente volvió a apretar ¿Quién sabe qué pasó allá? Oye Oye, nos podemos ir de pinta con él A donde queramos ¿Eh? Nos podemos ir de pinta con él A donde queramos Esto es que usarlo en algo benéfico Vamos a regalárselo a la maestra Canuta Se lo ponemos, lo activamos Y que se desaparezca para siempre Oye, ¿me dejas probarlo? No, si no es dona babosa, no es para comer Es que lo quiero probar para ver qué se siente Hijo, no creo que aguante tu peso A lo mejor nada más desapareces la mitad No, pero no la mitad así A lo mejor desapareces así Oigan, oigan ¿Y qué tal si mejor nos agarramos todos de las manos Con el brazalete Como toques de cantina y lo probamos? ¡Oye, oye, 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 oye Ok, vamos a intentarlo André, oye, oye A donde podamos llegar, ¿eh? Por otro poquito ¿Ok? Sí, 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 vamos A la una Todos listos, por favor, concéntrense Sí, sí, sí A las dos ¿A dónde iremos a la otra? ¡No, sí, sí, sí! ¡Ya a las tres! Ya llamamos una ambulancia Y ahora que... ¿A dónde se largaron estos niños? ¡Ay, condenados! ¡Ya se fueron de pinta! ¿De aquí huele a león? ¡Chale, chale, chale! Como dijeron los Big Brothers ¡Ay, güey! ¡Qué vaciada vestimenta traemos! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí, ya se fijaron que parecemos Vestidos como en Pastorella de Miguel Sabido? ¡No, no! Parecemos de las bailarinas Olga Briskin ¡Alto! Por favor, no sean majayotes Estamos vestidos de cavernícola ¡Ah! ¡Los cavernícos son los que vivían en las cuevas! ¡Claro! A ver, no me quieres enseñar tu cuevita, ¿eh? ¡Qué cuevota! Oye, ¿no es el cuevón de Polo Polón? Porque qué cuevota más grande ¡Ay, yo creo que estas son las rutas de Cacaguamilpa! ¿Por qué es lo que huele gacho? No, porque ya pisé una... ¡Sí, sí! ¡Hay boca de resorteorortes en la pared! ¿Qué resorteorortes? ¿En la pared? Ah, pared ¿Alguien se sorterontes en las paredes? ¡Sí! O sea que son pinturas cuaternarias ¡Sí! Oigan, oigan ¿Y ustedes saben por qué los cavernícolas pintaban en las paredes rinocerontes y mastodontes? ¿Por qué? ¡Ay! Pues porque no sabían escribir el nombre ¡Ay! ¡Ay! Oigan, chavos, chavos Ya lo sé El plazalete nos hizo viajar en el tiempo Y por eso estamos en la época de las cavernas ¡Claro! ¡El plazalete que me dieron los del platillo volador! ¡Sí! ¡Ay, perdón! Perdón por la cola ¡Me pillaste! ¡Me pinché! ¡Iren, iren! ¡Solo rubis! ¡Iren, iren! ¡Una pintura rubeste de la maestra Canuta! ¡Bienvenidos! ¡Miren la maestra Canuta, percibida por un tiranosaulo rex! Esto demuestra que tenían razón los de antropología La maestra Canuta es de la época cuaternaria Y fue la primera de su familia que ya en la evolución nació sin cola ¡Ajenn plan!! ¡Ajenn plan!! ¡Solo rubis! ¡Ajenn Gracias.